Estamos en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, en la gira de cierres de campaña que está teniendo la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Pero quiero informarles que el viernes pasado la comisión de quejas del INE determinó que deben ser eliminados de la versión oficial del debate presidencial pasado todas las referencias que de manera engañosa hizo la candidata del PRIAN señalando a Morena ser un partido que está vinculado a actividades ilícitas como el narcotráfico o el crimen organizado. La determinación de la comisión de quejas es porque no mostró ninguna prueba y porque es una calumnia. Por eso el INE determinó que deben ser retirados de la versión estenográfica y del video oficial en el sitio del INE porque fue una mentira. Se empieza a hacer justicia, se empiezan a caer las mentiras de la candidata del PRIAN. Por eso seguimos ganando. Estamos a una semana de las elecciones del próximo 2 de junio. Que triunfe la verdad sobre la mentira y que Claudia Sheinbaum sea presidenta. Gracias.